¡Hola chavales! ¿Cómo vais Agosto? Para el vídeo de hoy queríamos hacer una rápida lista de los 10 Game of the Year, juego del año de la última década. Como hay más galas de juegos del año que tetas en el mundo, quisimos elegir solo los que otorgan The Game Awards anteriormente conocidos como Spy Game Awards, que son de los que más nos fiamos. Así que, ¡vamos al lío! John Marston y sus aventuras abren nuestra lista. Unas aventuras cargadas de violencia en un lejano oeste muy distinto al que las películas de la época nos tenían acostumbrados. Siempre que Rockstar saca algo, si no se lleva el juego del año, es que algo está pasando. Este es, sin duda, uno de los juegos más importantes de la historia y es normal que se llevase el premio. De calle, además. No queremos centrarnos mucho en hablar de cada juego y, en este caso, si en pleno 2020 todavía no lo jugaste, no sé a qué coño estás esperando. Sin duda, un juego que nos marcó a una generación entera. Normalmente, los juegos basados en series o en películas son una puta mierda, pero The Walking Dead puede que sea una de las pocas excepciones, con permiso del Señor de los Anillos. Telltale Games hizo un gran juego cargado de acción y, por supuesto, zombies. Lo que más nos gustó fue la historia y la interacción de sentimientos entre los personajes. ¡Muy buen juego! Da igual qué lista positiva de juegos hagas, que GTA V siempre estará ahí. Las aventuras de Franklin, Michael y Trevor fueron algo que la mayoría de los gamers llevaban esperando tras haber flipado con las de Nico Bellich y recalaron muy bien entre la comunidad. El RPG de Bioware fue el primer título en llevarse el premio en la generación actual de consolas. En esta ocasión seguimos en Cedas, el mundo de fantasía de sus dos predecesores, pero tenemos mucho más territorio que explorar y en el que jugar. Si nos preguntáis, chicos, nosotros te vamos a decir que este juego no merece estar en la lista, de los juegos del año, sino en la de los juegos de toda la historia. CD Projekt Red creó una auténtica obra maestra por la que no pasa el tiempo y que podemos jugar ocho veces seguidas, que nunca nos va a cansar. Las aventuras de Gerald de Rivia fueron una cosa de otro nivel. ¿Estáis de acuerdo? El shooter multijugador fue un éxito desde el día que salió a la venta. Sus puntos fuertes son las batallas, sus modos de juego y la gran cantidad de héroes con los que podemos jugar, con roles distintos, tales como daño, tanque o primera línea y apoyo. Uno de los primeros juegos de Nintendo Switch revolucionó la industria a tal nivel que consiguió llevarse el juego del año. Las aventuras de Link en un hero-led de mundo abierto fueron de lo más atractivas. Breath of the Wild es el único juego de Nintendo de la lista en la última década. ¿Será Animal Crossing el próximo o será la secuela de Breath of the Wild? ¿O ninguno? ¿Vosotros qué creéis? El octavo God of War de la saga fue la continuación de God of War 3 y se centra en la mitología nórdica por primera vez. Ahora Kratos vive con su hijo Atreus y bueno, Violencia Tutiplen fue el principal ingrediente de esta obra maestra. Uno de los juegos más difíciles que se recuerdan se llevó el gato al agua el pasado año. From Software siempre que hace algo lo hace muy bien y el ejemplo lo volvemos a tener en Sekiro. Sus gráficos, jugabilidad y las luchas contra los jefes fueron los ingredientes principales de esta obra maestra. Déjanos un like si tú también tuviste que tirar algún tutorial de YouTube para pasarte algún jefe. ¿Qué te ha parecido la lista? ¿Crees que todos estos juegos merecen estar ahí? ¿Cuál echas de menos? ¿Se fue injusto con algún juego? Como siempre, nos encanta saber tu opinión así que déjanosla en los comentarios que estaremos leyendo. Ah, y ya de paso, dinos quién crees que ganará este año. Cualquier cosa que no sea Cyberpunk 2077 o Ghost of Tsushima, a nosotros nos parecería un tongo de libro. ¡Que tengan un gran día familia! ¡Nos vemos muy pronto! ¡Chao!